El ex ministro Horacio Serpa arremetió contra el expresidente Pastrana, aseguró que ha sido el peor presidente que ha tenido Colombia. El peor presidente de la historia de Colombia, la economía, una caída fundamental en el crecimiento económico en el año de 1999, todavía no nos hemos recuperado de eso, el fracaso del Caguán, el fracaso de sus políticas públicas y lo peor, la pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe. Eso surgió en el gobierno de Pastrana. Entonces, él anda resentido porque yo me he puesto a decir, oiga, ¿por qué no hacen públicas las actas de la Comisión Acesora de Relaciones Exteriores? Los colombianos tenemos derecho a ver qué fue lo que realmente se hizo, por qué se hizo, con quién se pactó cosas, por qué se aceptó la competencia de la Corte Internacional de la Haya, en dónde estuvo la inconsistencia o la desatención o la negligencia o la equivocación que se cometió en el gobierno de Pastrana en nombre del pueblo colombiano que nos hizo perder 75.000 kilómetros de superficie del mar Caribe. Eso es superamente grave. ¡Gracias!